Hacia finales de 2019 el archivo de internet agregó 2.500 juegos de 2 a su colección de casi 7.000 juegos bajo este ahora antiguo sistema operativo. Sé que este tema podría verse un poco ajeno al enfoque del canal y de noticiencia, aunque esta temática está cercana a dos grandes intereses, la preservación digital y los videojuegos. En este vídeo te muestro cómo acceder a estos juegos. Entrando al enlace directo que está en la descripción de este vídeo podemos ver el total de juegos disponibles, así como usar el buscador de esta colección, filtrar por varias opciones como fecha, tema, subcolección, creador e idioma. Además, si creamos una cuenta de usuario podemos usar las funciones sociales, como calificar los juegos, agregar a nuestros favoritos o subir nuestros comentarios. Vamos a probar abrir uno, en este caso voy a elegir príncipe de persia. Una vez que lo abro, puedo ver que el juego empieza a funcionar en el navegador, pero primero exploremos qué más hay sobre cada juego. Aquí es posible ver datos como su año de lanzamiento, los sistemas o consolas para los cuales está disponible, qué empresa lo publicó, qué tipo de juego es, una descripción del mismo y más abajo aparece cuál es el emulador que se está empleando para hacer que el juego funcione. En este caso es Drossbox. Finalmente, más abajo tenemos los comentarios. Voy a volver arriba y le damos clic al botón de encender para jugar. Ten en cuenta los botones de pantalla completa y volumen que están a la derecha. ¡Atención! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima.